Yo creo que cuando hablamos de innovación y emprendimiento, nos cuesta entender al principio que lo que estamos formando son empresas y el propósito de una empresa es vender, es generar empleo, es pagar impuestos y es crecer. Entonces, para mí el principal consejo desde el día uno es, ¿estás trabajando en una idea, estás trabajando en un prototipo? No es solamente el desarrollo tecnológico, sino que tiene que ir desde la mano en tiempo cero con las necesidades del mercado y pensando en cómo al mercado le puede servir esto para generar mi modelo de negocio. El principal consejo es evaluar y ser bien honestos con el tipo de cultura que tenemos adentro de nuestras organizaciones y en base a eso empezar a trabajar por una nueva cultura o optimizar la cultura que tenemos. No solamente es dinero, el dinero es importante, pero busquen redes de contacto, busquen apoyo. A lo mejor ven a un emprendedor que le está yendo increíble como algo lejano, como algo inalcanzable. Alguien que vaya un par de pasos más adelante que ustedes, les puede tender una mano, los puede apoyar, les puede entregar un contacto. Úsenlo, pierdan. La vergüenza muchas veces de emprender es tocar 100 puertas, te van a cerrar 99, pero con una que se te abra te cambian las reglas del juego. Con Punche Perú, Gobierno del Perú.